El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitado la sede de la Federación de Municipios y Provincias, en la que se ha reunido con su presidenta, Elena Bastidas, y la Junta Directiva para celebrar el Consej de Consejs. El objetivo de este encuentro ha sido la preparación de los actos que se van a realizar para conmemorar el 30º aniversario de esta organización. En esta reunión se ha acordado una declaración institucional donde se destaca la importancia del municipalismo y la contribución de esta federación a la autonomía local. El Consejo ha valorado muy positivamente el trabajo que desempeña la Federación de Municipios y Provincias, ofreciendo su ayuda de gran importancia para los municipios y entes locales de la comunidad en estos momentos de crisis.